Una doma universal, la doma universal Con domadores organizados Y la patota no la que es quizá gitana Te la van a dar, una vez sin parar Una y otra vez, una otra vez sin parar, sin parar, sin parar, sin parar Más la de sociópatas, la de atrás Y que el productor, que plan tendrá Y que la producción, que plan tendrá Y que a los guionistas, que plan tendrá Y que a la patota, que plan tendrá Los domadores a no dar Todo lo que ven, todo lo que es Todo lo que se mueve, vamos a domar Todo lo que vive, vamos a domar Todo lo que respire, vamos a domar En la domada universal, en la domada epita En la domada universal Comadores organizados Y la patota de mente Para poner las cosas muy diferentes Como nos gusta a nosotros Nada de humildad Soberbia y maldad Muy universal Muy universal De sociópatas Que domamos ya Organizados ya Para domar Bienvenidos a la empresa Bienvenidos a la empresa Bienvenidos a la empresa Vamos a domar Frate 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 ¡Gracias!